Hola a todos, mi nombre es Camila y hoy vamos a estar hablando sin spoilers de el libro 9 de Outlander, Go Tell The Licks That I'm Gone. En lo que respecta al contexto histórico de la novela, este libro transcurre entre 1779 y los primeros meses de 1781, en plena guerra de independencia de América. Como sabemos, este conflicto termina en octubre de 1781, o sea que estamos muy cerca del final, pero la resolución de este conflicto probablemente la veamos en el libro 10. Algo importante es que durante esta época, en las colonias americanas, se creaban grupos independientes de milicias. Entonces también existían grupos, como por ejemplo el régimen de milicias liderado por Francis Locke, que es un personaje que existió en la vida real y también aparece en la novela, que se encargaba de reclutar a todas estas milicias para que pudieran trabajar en conjunto para la causa. En el libro anterior ya vimos como Jamie se convirtió en un desertor, dejó el ejército americano tras la batalla de Monmouth para poder salvar a Claire, así que en este libro ya no pertenece al ejército americano, pero sí decide crear una de estas milicias para proteger Frazer's Bridge. Uno de los conflictos que atraviesa Jamie es qué hacer con esa milicia, si quedarse en Frazer's Bridge para proteger su hogar o dejar que los recluten para participar en los conflictos. Si tuviera que describir esta novela, diría que es muy a slice of life. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no hay un conflicto, una trama muy compleja, sino que el libro transcurre en contarnos el día a día de nuestros personajes. A cualquier persona esto podría resultarle muy aburrido, pero no fue mi caso. Estamos hablando de personajes que venimos leyendo hace ocho libros, que ya amamos profundamente. Entonces realmente no me interesa cuán insignificante sea su día a día. O sea, leería cualquier cosa sobre la familia Frazer, básicamente. Algo que me gustó mucho de esta novela es que, si bien no deja de ser una novela histórica, a diferencia de libros anteriores, las descripciones de la guerra, del contexto histórico, no resultan tan pesadas. Entonces no tenemos esa perspectiva de cómo es la vida en el campo de batalla, que muchas veces es interesante, pero también puede resultar un poco pesada y extremadamente descriptiva. Más que nada nos concentramos en ver cómo el contexto histórico de la guerra afecta la vida privada de nuestros personajes. Obviamente aparece la temática de los viajes en el tiempo. Desde libros anteriores, Brie y Roger estaban escribiendo la guía para los viajantes en el tiempo. No me voy a meter en detalles porque es un tema muy completo. Y es más, voy a hacer un video sobre eso, sobre todo lo que sabemos sobre los viajes en el tiempo y cómo funcionan. Pero sí descubrimos cosas nuevas, hay nuevas teorías. Obviamente no hay ninguna certeza porque los personajes lo van averiguando a medida que pueden y no tienen ninguna certeza y por lo tanto el lector tampoco la tiene. Pero hay varias revelaciones interesantes al respecto. Una crítica que sí le hago a la novela es que me parece que Tatiana Gabaldon está utilizando recursos narrativos que ya ha utilizado en el pasado. Entonces ciertos eventos o ciertas cosas que pasan en el libro sí me suenan como un poco repetitivas. Si bien son diferentes, me suenan algo repetitivas con respecto a lo que ya habíamos leído anteriormente. Esto no quiere decir que no haya disfrutado de la novela. Al contrario, justo pasó una cena. Y morso a uya, obviamente. ¡Sí, Dios! Esto no quiere decir que no haya disfrutado del libro. Realmente le doy 5 de 5 estrellas. Lo disfruté un montón. Pero sí, viéndolo de manera objetiva, sí noté estas cositas. Como digo, el libro lo disfruté un montón. Tardé un montón en leerlo, pero tampoco me arrepiento porque me tomé mi tiempo y realmente siento que pude exprimir cada detalle, pude disfrutar cada momento. Si tuviese, creo que, hacer un ranking entre todos los libros de Outlander, creo que Go Tell the Beast That I'm Gone iría exactamente en el medio. Me gustó mucho. Es una novela que te lleva por todos los estados emocionales habidos y por haber. Típico de las novelas de Diana Gabaldon. Lloras, te emocionas, te reís, insultas, te morís de amor. Todo. Lo tiene todo. Muchas gracias por quedarse hasta el final y los veo muy prontito con más contenido de Outlander y de libros en general. Eso es un apóstito. No sé si reír o me voy a llorar. ¿Qué pasa, Zanay?